Cuba Información Con amor hicimos la revolución Y enseñaste al pueblo a ser un vencedor Vivir para servir Bueno, estamos en el 11 de encuentro estatal De solidaridad con la Venezuela bolivariana Y tenemos el grato placer de tener a dos diputadas Del Parlamento de Cataluña Están Lorena y Sara con nosotros Y pues vamos a conversar un momentito con ellas Lorena Vicioso Adria es diputada del Parlamento de Cataluña Como lo hemos dicho, por Esquerra Unida y Alternativa Y Sara Vila, también diputada por Iniciativa Per Cataluña Verdes Bienvenidas, es un placer tenerlas aquí Queríamos que nos comenten ¿Cuál fue la razón que les motivó a estar aquí? Muchas gracias Muchas gracias por invitarnos Bueno, en primer lugar, sobre todo porque Es conocido que ahora la oposición en Venezuela Está haciendo bolos, ¿no? Y está intentando comparecer en muchos parlamentos Y también parece que va a comparecer en el Parlamento de Cataluña Entonces nos parecía muy importante poder estar en este encuentro de solidaridad con Venezuela Precisamente para compensar ese tipo de comparecencias Ese tipo de versiones que está dando la oposición venezolana Y cómo está explicando ese golpe de estado suave que se está ejerciendo en Venezuela Y cuántas mentiras tenemos que escuchar muchas veces por parte de estos movimientos Que al fin y al cabo están todos van de movimientos sociales y de movimientos populares Pero sabemos todos que están estrechamente atados a los partidos políticos de la oposición en Venezuela Incluso a partidos fascistas y de la ultraderecha también La asistencia también a este encuentro también es un poco para romper el bloqueo mediático que existe Nosotros nos encontramos cantidad de informes que realmente están como manipulados Realmente no son fiables, es lo que hemos podido apreciar Entonces la única manera de obtener información sobre Venezuela Es acercarte a las asambleas bolivarianas, es venir a estos encuentros Es hablar con los embajadores, con los consuls, con la gente de Venezuela Y un poco saber y que te expliquen un poco la realidad que se vive allí Y lo que está sucediendo No solo el bloqueo mediático que sufre Sino cualquier paralización del país que están sufriendo Sobre todo el aspecto económico que nos estaba explicando el embajador Pues estos encuentros sirven para eso Para romper ese bloqueo de información que existe de determinados países Y uno de ellos es Venezuela Bueno, ayer estuviste, lo estabais comentando En el acto abierto al público que se llamó Revolución Bolivariana, Democracia y Socialismo Frente a la Guerra Política, Económica y Mediática Vosotras como catalanas No sé si os dio tiempo de ver Entre las varias pruebas que presentó el embajador venezolano Estaba esto que se ha hecho tradicional en las redes sociales La foto de la cadena humana Por la independencia de Cataluña Atribuida a una cadena humana Pidiendo libertad y pidiendo democracia En Venezuela ¿Qué sentiste cuando viste esa foto? Bueno, y las otras evidencias que presentó el embajador Bueno, no solo ha sido la imagen de la cadena humana que salió en Twitter Sino salieron millones de imágenes del resto del Estado Simulando como que era una manifestación en contra del gobierno y por la libertad Y en definitiva era una imagen de una manifestación que había sido ahí en Cataluña El 11 de septiembre del 2013 Y que nos quedamos sorprendidas Y es una de las imágenes que también llevaremos al Parlamento de Cataluña Para demostrar que la manipulación que hubo durante este tiempo en Venezuela No solo con la cadena humana Sino imágenes de gente que había sido torturada Y resulta que habían sido torturadas en otros países Nosotros intentaremos romper con esa manipulación de las imágenes que hubo Sí, de hecho nos imaginamos también que las comparecencias que se van a dar De los movimientos de la oposición van a ser manipuladas completamente Nos van a pasar seguramente vídeos, fotografías Que en muchas ocasiones estarán manipuladas Y van a explicar una visión absolutamente distorsionada de la realidad Ellos no van a hablar, por ejemplo, de los ataques que hubo De una guardería con 84 niños Por parte de estos movimientos de la oposición Muchas veces muy violentos Muchos cargos públicos del gobierno de Venezuela Han sido atacados Ha habido muertes también Por parte, digamos, chavistas Que han muerto en este golpe de estado suave Y esto seguramente no nos lo van a explicar Y esto, desgraciadamente, hay que informarse bien Y hay que saber, escoger muy bien los medios de comunicación Y los periodistas que explican lo que está pasando ahora en Venezuela Lo que nos llega aquí, tradicionalmente, los medios de comunicación en España Siempre han sido bastante anti-chavistas Con lo cual la información que nos llega está ya de por sí manipulada Pero es que además en Venezuela también ocurre Que el 80% de los medios de comunicación son privados Y también manipulan la información en ese sentido Y es muy difícil saber encontrar la información real, objetiva Pero bueno, por suerte tenemos buenos periodistas también Catalanes, valencianos, españoles Que están viviendo en Venezuela Que están en Caracas Como David Segarra o Alejandro Fierro Que nos explican cada día a través de crónicas O a través de sus documentales maravillosos Qué es lo que está pasando ahora mismo en Venezuela Cómo se están aprovechando de los movimientos estudiantiles De la clase burguesa, muchas veces Para que den esta visión distorsionada al mundo De hecho, en el Parlamento de Cataluña fue lo que nos llegó En versión Movimiento Estudiantil Una chica explicando qué era lo que estaba Y pasándonos imágenes Y pidiéndonos comparecencia Que le dejáramos comparecer en el Parlamento de Cataluña Evidentemente, como Chávez nunca haría No dejar avalar a la oposición Aquí el gobierno de Chávez siempre ha dejado hablar a la oposición Siempre ha sido abierto al debate Con lo cual nosotros pensamos que también Todo el mundo tiene derecho a hablar Pero hay que explicar todas las versiones Y es muy complicado Hoy en día encontrar a alguien que te dé una visión limpia y objetiva de lo que está pasando en Venezuela Porque desgraciadamente el imperialismo a través de sus medios de comunicación Está porreando muy fuerte por todo el mundo Lorena, es importantísimo lo que tú has manifestado Bueno, lo que han manifestado las dos Tomemos en cuenta que por primera vez Yo creo, esto es lamentablemente histórico En contra de Venezuela Se han unido Lo denunciaba ayer también el embajador Más de 80 medios de comunicación Más de 80 medios transnacionales Para generar una campaña Nos decía él De que permanentemente se sincronizan Y hablar mal Y hablar mal Y hablar mal Para ustedes debe ser muy difícil Por ejemplo También enfrentar de cara a las bases O de cara a la gente Que es víctima de esta desinformación A ese respecto Por ejemplo En Latinoamérica Se están generando Iniciativas Que pretenden De alguna manera Ordenar Poner una ley En los medios de comunicación Porque como lo dice Por ejemplo El presidente ecuatoriano Rafael Correa Realmente esto es un servicio público Y al estar en manos privadas Hay una contradicción Bastante grande ¿Cómo perciben ustedes Este rol de los Bueno Es que nosotros Tenemos que aguantar En el parlamento Día sí día también Cuando no se les acaban Los argumentos Es decir Es que vosotros Estáis a favor De la dictadura en Cuba Vosotros sois chavistas Es como si fuera algo malo Y realmente Es quitarse los complejos Que podamos tener Ninguno O sea Defenderemos la democracia Porque lo que demuestra Precisamente Venezuela Es que Gana la democracia Día sí día también allí ¿No? Se ganan elecciones Y por lo tanto El apoyo A Maduro Es masivo de la gente Y es la mayoría Por lo tanto Son unas elecciones legítimas Cosa que se ha dejado De hablar de eso ¿No? Se sigue hablando Del populismo Se sigue hablando De una cierta dictadura Y no es real O sea Se sigue hablando Siguen habiendo elecciones Y la gente sigue apoyando Y lo seguirá apoyando Maduro Cuando la gente Perciba Que se hacen las cosas Que uno necesita Por lo tanto Nosotros Vamos a eso Con la democracia Por delante Sí tenemos que aguantar Determinadas cosas Pero entra dentro De nuestra manera De entender El mundo ¿No? Que es romper Esta falta de información E ir a la información Verdadera ¿No? Luego una de las cosas Que también a mi Me llamó la atención Fue cuando El día de la muerte De Chávez ¿No? El presidente Los medios de comunicación Eran totalmente distintos A lo que se estaba viviendo En Twitter Twitter ardía Twitter estaba todo el mundo Hablando de lo bueno Que había sido De las medidas Que había tomado De cómo había avanzado Venezuela En ampliar la democracia Y en hacer la cobertura social Más amplia A la gente que lo necesitaba Eso era Twitter Y en los medios de comunicación Tele y prensa escrita Se estaba hablando De un dictador Con lo cual Nadie Habla Nadie suele hablar De cómo Cuando Chávez Gana las elecciones Por primera vez Cómo cambia radicalmente La situación en Venezuela Con los procesos De alfabetización Por ejemplo Se consigue alfabetizar La gran mayoría De la sociedad Lo mismo que pasó También con la revolución Cubana En cuatro años También consiguieron Alfabetizar Casi toda la población De eso no se habla De los servicios públicos De cómo llegan Los servicios públicos La sanidad La educación A las clases Populares La vivienda Todo el trabajo Que se ha hecho De vivienda Y ya nos gustaría A nosotros Haber tenido Un proceso constituyente Como el que tuvo En el suelo En 1999 Donde hubo proceso De participación Para hacer una nueva constitución Y además se refrendó Una y otra vez Y además Con una participación Altísima Altísima De la gente Altísima En las elecciones Altísima En todos los procesos Asamblearios Y la verdad Es que siempre ha sido De una cierta envidia Para la izquierda Española Y también En Cataluña Porque nunca Hemos conseguido Esa movilización Que consiguió Chávez en su momento Y que todavía Consigue Maduro Sin embargo Ahora estamos En un momento De convulsión Internacional No solo en Venezuela Yo creo que también Venezuela es parte Del plan Del imperialismo No es solo Solo está En Venezuela Sino que en todas partes Hay mucha convulsión Fíjate que también Lo que ha pasado En Ucraina Como Lo que parecía Una revolución Del pueblo Al final resulta Que ha estado manipulada También Por los movimientos De ultraderecha Por partidos Fascistas Y Abiertamente Fascistas Y Y al final Como lo han Como eso Ha sido Manipulado También Por los medios De comunicación Y nos han dado Una visión Distorsionada Absolutamente Distorsionada De lo que estaba pasando Son golpes de estado Que no solo están Subviviendo en Venezuela Sino que están Subviviendo Ahora mismo En muchas partes Del mundo Han cambiado de estrategia Además es que La asamblea De la oposición En 2006 Dijo claramente Que cambiaba de estrategia Porque el golpe De estado duro Digamos El tradicional Ya no Ya no Ya no era útil Ya no servía Por tanto Hay que Cambiar estrategias Y una de las estrategias Precisamente Y además Apoyada por los Estados Unidos Abiertamente Por la CIA Por USAID Son los medios De comunicación Las Las redes sociales Twitter Facebook Están jugando Un papel importantísimo En ese golpe De estado En Venezuela Bueno Lorena y Sara Yo creo que vamos A ir terminando Esta entrevista Si queréis comentar Algo más Me lo decís Sin embargo Yo Si es que vamos a ver Esta entrevista Quería Saber ¿Qué significa Para la sociedad catalana Una sociedad Que ahora mismo Está en un momento De efervescencia política Tanto por la crisis Como por otros Afanes y deseos Que son propios De esta sociedad ¿Qué representa? Lo has mencionado Tú hace un momento El legado de Chávez Que es Hoy para la izquierda Catalana Ese pueblo venezolano Que hoy mismo Más allá de los afanes De la derecha Y del imperialismo Creo que ha conseguido Ganar esta batalla Por la paz Pero que como lo decía Ayer lamentablemente El embajador venezolano Es una sociedad A la que no le están Dejando construir Su proceso en tranquilidad ¿Qué representa Para vosotros? Yo creo que Sara Lo ha comentado Ahora mismo Ahora mismo Para nosotros Lo importante Es Bueno Luchar por ese proceso Constituyente Luchar porque La constitución Refleje Y solucione Las necesidades Que existen En el país Ahora mismo Y el ejemplo Más claro Es Venezuela Y como lo ha explicado Ella Como Venezuela Fue trabajando Poco a poco Desde las bases Las necesidades De la sociedad De la población Y las recogió En una constitución Chiquitita Que se la trasladó A toda O se la hizo Llegar a todo el mundo Para que supieran Los derechos Que tenían Y por lo tanto Luchar por lo que Y exigir Por lo que Que en sí El gobierno Debería Dar O debería Ofrecer A la sociedad Y eso es lo que Nosotros estamos Ahora mismo Estamos en una constitución Precisamente Que está Anticuada Que ya no soluciona Los problemas De la población Y por lo tanto Nosotros lo que exigimos Y lo que queremos Ahora Es que Que haya Realmente Ese proceso Constituyente Hecho Con el pueblo Y para el pueblo Y eso Es un ejemplo A seguir Es Venezuela Yo creo Que el proceso De Cataluña Nosotros lo vivimos También como Un proceso Constituyente Es decir Ciertamente Ha habido Una movilización En Cataluña Muy grande Incluso manipulada Por los medios De comunicación En favor De la oposición De Venezuela Con esas imágenes De la vía catalana Pero ciertamente En 2010 Cuando se tumbó La sentencia Cuando la sentencia Del Tribunal Constitucional Tumbó el Estatuto De Cataluña Que había estado Referendado Por los catalanes Eso fue muy mal recibido Por los catalanes En general Y fue cuando Salió un millón y medio De personas a la calle Somos siete millones y medio Con lo cual Un millón y medio De personas manifestándose Es mucho O sea Es un proceso Que debería ir De abajo arriba Todo lo que se está viviendo En Cataluña Aunque también Hay manipulaciones También se están dando Manipulaciones Por parte de los partidos Políticos Y hay cierta tentación De manipular Todo ese deseo De libertad Y de independencia En favor Del partidismo Yo creo que Hay que ser muy Tener mucho cuidado Con todo Con todo este proceso Estar muy Ematente Continuamente A lo que está diciendo El pueblo Lo que está pidiendo El pueblo Tener un pacto Nacional Con las entidades Con las asociaciones Sobre todo La sociedad civil Para que sean ellos Los que marquen La hoja de ruta De todo este proceso Que está viviendo Cataluña En estos momentos Más que no Los partidos políticos Tiene que ser el pueblo Quien marque La hoja de ruta Y quien diga Qué es lo que tenemos Que hacer Los partidos Qué es lo que tiene Que hacer el parlamento Qué es lo que tiene Que hacer el gobierno Desgraciadamente Como decíamos antes Se ha manipulado Muchísimo Lo que son Los movimientos Bolivarianos Y las revoluciones Bolivarianas En Latinoamérica Aquí En Cataluña Y en el resto De España también Y la huella De Chávez Nos gustaría Que fuera mayor Ahora mismo De lo que es En los partidos De izquierdas Pero bueno Para eso estamos Y para eso También Para trabajar No solo A nivel local Sino también A nivel internacional Unir esfuerzos A unar Las sinergias Y todo lo que Estaban trabajando La gente de izquierda Los movimientos Populares Y las clases populares Porque al fin y al cabo Se trata de eso Ahora mismo Estamos inmersos En una guerra De las clases populares Contra las elites Que cada vez Nos están Nos están pidiendo más Nos están recordando Más derechos Y más bienestar Sara Lorena Muchas gracias Por estar en el set De Cuba Información Y bueno Para los televidentes Nosotros seguiremos Entrevistando a personas Que están aquí Participando De este once Encuentro estatal De solidaridad Con la Venezuela Bolivariana Muchas gracias Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros